Hola, hola, buenos días, 6.42 de la mañana, ya voy tarde al trabajo como siempre, pero con toda la aptitud, como les amaneció, espero que todos estén bien, ya vamos en fría, llegan nosotros, traigo la cámara para donde nadie le importa, pero pues, ya saben esto de salir de la casa con todo el tilichero, ay, está difícil, lo llevo aquí los frijoles, miren, ay, amaneció bien bonito, miren qué hermoso, espérenme, ahí viene la loca y va a cerrar la puerta, ahora no se me han estado teniendo el carro, ay, 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 vamos, no apague las luces, vamos, ya qué, luego me ando quejando que me llega muy alto el recibo de la luz, espérenme, listo, ya venimos en camino, ay, no, qué hermosura de día, qué bárbaro, creo que sí va a estar, va a estar el resto del fin de semana y así, no sé, hoy la otra, ay, por ahí atrás se tolía Pepe Grillo que dijo, lo bueno que ya salimos de vacaciones ahora, así que está flaca, sí va, ahí está Ángela, si por ahí afuera ella tuviera homeschool, no le gusta ir a la escuela, le gusta, o sea, le gusta aprender, pero no le gusta estar en la escuela y luego esta chamaca es súper selectiva con las amistades, o sea que no tiene así de que, ay, tiene a todos los amigos de la escuela, no, por menos, ay, esta Angélica, gualupe, pues hoy es el gran día, ay, qué nervioso, ahorita ando bien, cuando, conforme se vaya acercando, conforme se va acercando el tiempo me voy poniendo nerviosa, pero, mmm, todo va a salir bien con el favor de ellos, qué más, qué, qué cosa pueda pasar, nada más que me quede en blanco, es todo, pero para todos tengo más salidas que en sarcoviejo, dice mi mamá, a ver si es cierto, bueno, ok, entonces ahorita nos vemos, ya me voy a meter ahorita a calle grande. Ok, 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 ok se tuvo que ir rápido a uno de sus lugares porque iba a ir el de Pest Control y tenía que abrirle la puerta y ahí anda hablando con él yo ya voy a llegar al trabajo y cuando salga los vuelvo a saludar y les voy diciendo a ver cómo va transcurriendo el asunto a ver a ver para saber exactamente a qué horas les hago el live, ok ay, como si como si de aquí supieran ustedes pero pues también para que quede de verdad aquí guardado aquí viene que me hagan el peinado de la Mulan es que me estoy viendo el cerotito aquí arriba ya saben que es con la alma multiusos lo que le pidamos ella nos hace ahorita es hora de estética ay, se puso oliva álmate, alma o te corro quedas despedida me corres pero me pagas hace un buen rato que salí de trabajar nada más que llegué con mi mamá y ahí iba para mi casa y luego me dice el alma vente porque te voy a guapiar pues ya le dije ya le advertí que no quiero que me deje como la señora de las lomas como una dueña de las lomis estamos hablando muy seriamente me está diciendo que va a abrir un canal espérenlo pronto ¿cómo se va a llamar Alma? Alma Cositas Alma Cositas ¿se acuerdan de la Cositas? voy a buscar una foto para ponerla ahí un ladito para que sepan quién es la y así se llama, ¿no? Alma Cositas creo que sí las vamos a googlear ahorita ahorita nos vemos los espero a las nueve de la noche es que soy hija de de él no se puede decir viene nomás a que me hicieran burling no se vale ay, enfócate costria con costritas ay, me vas a poner maquillaje esta les quiere cambiar a la chelita por otra reducción de cachete está muy importante de papá no se puede ¿de lonja? sí ¿de brazo? no ¿ya viste que hacen cundinas para la cirugía? no no hacen cundinas ya me he dicho no me he dicho tarías si yo me hiciera algo me hiciera los brazos pero dicen que los brazos dolen un montón más ¿la panza? no, los brazos, la panza me quedo a mi por otra vuelvo a nacer no, lo voy a nacer no, lo voy a nacer un chicaleólogo así se demuestran amor aquí las chamacas no es que ya es a la pantera rosa ya casi no la ven se pierde ya no le gusta juntarse con ellos van a salir del show ahorita se le salga el pedo se le cayó era la hora del ejercicio pero fue la hora de la quebrada de iPad digo de AirPod voy a picar el mar no, no, lo voy a picar hazlo me filmo con mi tía miren, ya se me está cayendo tiene el asunto de la ceja no me toquen el pelo, por favor sí producción te pongo pestañas mira, mamá, me está despeinando te pongo pestañas ¿te pongo pestañas, entonces? no no, porque luego no me voy a poder poner lentes déjame probar te pongo ah, sí no no la vaca la vaca, la vaca, la vaca, la vaca, la vaca, la vaca no, Angela, jodiendo ay, no, abro, cerro no, 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 tanto acá, ahí, ahí, no me va a picar el ojo yo me va a picar el ojo mira, ya me está llorando ya la, Angela ya se fue ya no vamos bye así que ve no, 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 no ¿qué hace el ojo? ¿qué hace este ojo? Jesús, frío ¿qué puede hacer? Alicia ay, estos niños no puede grabar uno bien porque luego empiezan a hablar miles de coherencia ¿y esa historia que está haciendo? la que está en la Jackie oi, la copyright me hacen el grandísimo a favor de ya salir Ya se han despedido Mucho, no se deben de pegar tanto Acuérdense que el virus anda todo lo que Ay, no, ya me voy Gracias, Alma Te quiero ver con la cara lavada No me quieres ver con la cara lavada Que onda, que rollis Ya ando lista Y ahorita en un poquitito más voy a empezar El live Para informarles A todos ustedes Que vamos a estar con Joestream A ver Que pasa, cada vez se acerca más y más Y más la hora Que emoción Ok, bueno Yo tengo acá acomodada la computadora Casi listo Para nomás aplastarle Para empezar el El live En emitir Emisión en directo, perdón Y empezamos Ya en un poquito, un poquito más Los voy a poner acá en el En el tripié Para más o menos estar grabando Aquí detrás de cámaras Para que vean lo que es Para que vean lo que es Un live Ok, bueno Ahorita nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¿Qué onda morritos? Ya terminé Acabo de terminar el live Ahorita con ustedes Y lo que estamos haciendo ahora Marily me mandó Un mensaje Para decirme Si queríamos hacerle una broma A Joe Lo que va a hacer es que Van a interrumpir La Jimena Cuando estemos ahí En plena entrevista Gritándome Diciéndome que ya Horte Que tiene hambre Que ya tengo mucho tiempo ahí Y pues yo le voy a gritar También así De sorpresa Y así Y le voy a decir Que pare Que voy a ir a arreglar eso Y ya cuando vuelva Le vamos a decir Que es una broma A ver A ver qué tal nos sale La Jimena Es la que lo va a hacer Si aceptó A ver A ver cómo nos sale ahorita Ahorita nos vemos ¡Ya estoy lista! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!